Buenas tardes, soy el Dr. Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de farmacología. Nos habíamos quedado revisando más términos básicos antes de entrar en materia ya con los grupos de fármacos. Antes de continuar, pues vamos a mencionar una lista que nos incluye todas las aplicaciones o algunas de las aplicaciones que podemos darle a los conocimientos sobre la farmacología. Una de ellas es que el fármaco o las drogas no son solamente utilizadas en el tratamiento o curación de algunas enfermedades. También pueden ser utilizadas para llevar a cabo el diagnóstico utilizando los medicamentos como pruebas o para realizar pruebas diagnósticas de algunas enfermedades. Como por ejemplo, podemos utilizar lo que sería un compuesto de glucosa para hacer una prueba de tolerancia a la glucosa y diagnosticar la diabetes. Es un ejemplo. También se puede utilizar en el caso de la prevención de enfermedades, evitar que nuestro paciente se vaya a enfermar de algo. Este es el caso particular de las vacunas y algunos medicamentos utilizados de manera profiláctica, como algunos antiinfecciosos, las vitaminas, las vacunas que acabo de mencionar, algunos antivirales. También pueden ser utilizados como tratamiento radical de algunas enfermedades. Esto es particularmente cierto en la situación de enfermedades que recaen en la rama de la oncología, o sea, los cánceres, como los medicamentos quimioterápicos, que su función es básicamente destruir las células cancerosas y llevar a cabo un cambio radical dentro de la evolución de la enfermedad. Y otro más dramático, un ejemplo más dramático, es el uso de los antiparasitarios. Los antiparasitarios, como su nombre lo indica, se utilizan en el tratamiento de algunas parasitosis y pues tienen un gran impacto en el desarrollo de la enfermedad, ya que prácticamente los parásitos no desarrollan inmunidad ante estos compuestos, siguen siendo los mismos compuestos de hace años y pues generan una erradicación completa del parásito en algunos casos. También se pueden utilizar como sintomáticos, quiere decir que van a ayudar a controlar los síntomas de algunas enfermedades, lo cual nos puede servir como un coadyuvante terapéutico al tratamiento ya de base. Como por ejemplo, tenemos los antipiréticos o los analgésicos, que pues en sí pueden disminuir los síntomas, disminuir la fiebre, disminuir el dolor, las náuseas, pero no atacan en sí el problema de base. Entonces, por eso se les llama que son paliativos o que curan los síntomas nada más. No precisamente la enfermedad de base que los está produciendo. Y en algunos casos, ya lo podemos ver en el aspecto sociológico, pues se pueden utilizar para el control de la fertilidad, como lo son algunos medicamentos hormonales utilizados como anticonceptivos. Algunos tienen su función como reactivos en la criminología o se pueden utilizar para determinar si ha habido el uso de alguna sustancia, como en la toxicología también. O podemos ver que algunos fármacos son utilizados de forma recreativa, como los fármacos que producen farmacodependencia. Son algunas de las aplicaciones de los conocimientos que vamos a ver a lo largo de la asignatura de farmacología. Otro concepto básico va a ser el de farmacognosia, que básicamente consiste en una rama de la farmacología en la cual se estudian el origen de la mayoría de los fármacos. Algunos de los fármacos que vamos a ver más adelante, pues vamos a mencionar su origen. La mayoría corresponden a los de origen sintético. Vamos a revisarlos rápidamente. Tenemos los naturales que van a ser los primeros tres de origen vegetal, como su nombre lo dice, pues van a ser obtenidos a partir de una planta o una parte de una planta. Aquí tenemos como por ejemplo los alcaloides o los opiáceos que son obtenidos a partir de ciertas plantas, como en el ejemplo de estos últimos, pues de la goma del opio. La mayoría de estos vienen a ser narcóticos, analgésicos o anestésicos, y son obtenidos de forma natural, por así decirlo. Algunos, claro, ya después caen en la categoría de semisintéticos, ya que esos alcaloides pues se modifican para ser utilizados más adelante. Otros son los de origen animal, esos son un poquito más específicos. En ese sentido obtenemos de ellos lo que son hormonas o algunos anticuerpos utilizados en las vacunas. Muchas de las vacunas tienen anticuerpos de origen vacuno o equino. También tenemos los minerales que son sales minerales obtenidas literalmente. Algunos son gases u otros pequeños elementos. La mayoría de estos son pues electrolitos como las sales de potasio, el sodio, el magnesio, minerales literalmente. La fuente principal de obtención de los medicamentos que vamos a estudiar más adelante van a ser los sintéticos. Esto quiere decir que son obtenidos in vitro, o sea, en laboratorio, a partir de otras sustancias y se sintetizan de forma artificial. no es muy común encontrar algunos de estos fármacos en la naturaleza. De hecho, no se hace así. Y esto, pues como repito, va a ser la fuente principal de obtención de muchos medicamentos en general. Luego tenemos los semisintéticos que como mencioné hace un momento con los alcaloides, pues son medicamentos que tenemos una parte de forma natural de los primeros tres grupos, vegetal, animal o mineral, para posteriormente ser modificados en laboratorio, a lo mejor agregada otra sustancia o prepararlo de cierta forma, entonces ya se hicieron en partes naturales, en partes sintéticos. Y por último, pues todos aquellos medicamentos o subproductos obtenidos a partir de técnicas de biotecnología. En este caso estamos hablando de tratamientos experimentales, hormonas sintetizadas de forma artificial, algunos medicamentos obtenidos a partir de terapia genética, anticuerpos que se pueden generar del mismo paciente para tratamientos oncológicos o de enfermedades autoinmunes. Ahora bien, también habíamos mencionado en una clase anteriores algunas de las ramas de la farmacología que incluyen la farmacocinética, la farmacodinámica, la farmacotecnia, ¿sí? Vamos a agregarle estos dos que son la farmacología aplicada y la toxicología. En el caso de la farmacología aplicada, pues esta va a estudiarnos los métodos ya prácticos de utilización de los medicamentos, así como algunas otras cosas, como por ejemplo son las indicaciones, o sea, en qué situaciones vamos a usar cada medicamento, para qué patología, o sea, la instrucción exacta de uso de un medicamento, así como las contraindicaciones, que son situaciones o características del paciente o de la enfermedad que nos impiden usar cierto medicamento. Todos los medicamentos tienen ciertas contraindicaciones, algunos más, algunos menos, ¿sí? ¿Cómo se preparan? ¿Cuáles son las mejores vías de administración? El término de posología se refiere a ya como tal la dosificación, ¿sí? Podemos utilizar el término dosis o la posología de un medicamento, no hace referencia a las cantidades de ese medicamento que vamos a utilizar, así como también las incompatibilidades de este medicamento, quiere decir que tal vez habrá situaciones en las cuales tengamos que tener un paciente con varios medicamentos en un solo tratamiento, pero resulta que no se llevan uno con otro, por decirlo de forma ecologial, de ecologial, o sea, se contradicen o generan reacciones adversas, ¿sí? Aunque ya genera reacciones adversas dentro de lo que sería una interacción medicamentosa. Esas interacciones medicamentosas pueden ser positivas o negativas, o sea, eso se refiere a que pues podemos utilizar dos medicamentos en conjunto que nos van a generar un efecto positivo, ¿sí? O van a trabajar mejor juntos, o podemos tener dos medicamentos que al contrario reducirían su eficacia o provocarían efectos deleterios en el paciente, ¿sí? Y por último tenemos la toxicología, que es otra rama de la farmacología, que pues se va a ocupar de todos los efectos perjudiciales que pueden generarnos los fármacos y otras sustancias químicas responsables típicamente de intoxicaciones, ¿sí? Por decirlo de forma coloquial o muy simple, pues la toxicología se va a encargar de estudiar los efectos tóxicos de diferentes sustancias. Ahora bien, hemos estado utilizando el término droga, fármaco, medicamento, medicina, ¿sí? Porque pues es sinónimo en general de un fármaco. Se puede usar de forma intercambiable, aunque pues hay que hacer una breve declaración en cuanto a la palabra droga. Si se fijan, la definición de droga es muy parecida al fármaco como de cualquier sustancia natural o sintética que es capaz de alterar el estado fisiológico de un organismo vivo. Es diferente a la definición de fármaco que hemos visto en otras presentaciones. En el caso, una droga se va a diferenciar en dos cosas, si es medicinal o no medicinal. Si es medicinal, entra dentro del rubro de los fármacos. Es un medicamento que puede ser utilizado con fines terapéuticos de alguna manera. Entonces ya sería la definición típica que vimos de fármaco o medicina que es una sustancia que va a ser utilizada para tratar, prevenir o diagnosticar algún tipo de patología o enfermedad. En el caso de las drogas no medicinales o sociales o recreativas, incluso podríamos decirles, podemos decir que son sustancias ilegales que van a generar ciertos efectos en el organismo de las personas que con fines meramente lúdicos tal vez podríamos decirlo. Algunas van a generar adicción si no es que la mayoría y estas a su vez podemos diferenciarlas en ilegales, ilegales. Las legales son como la cafeína, la nicotina y el alcohol que tienen la característica de que sí generan adicción en general, tal vez no tan fuerte como otras sustancias como las que caen en el grupo de las ilegales que estas incluyen heroína, cocaína, cannabis, las anfetaminas en general, ¿no? Entonces pues ya se abordarán más adelante cuando veamos lo que son las adicciones, hay que destinarle una clase a sustancias que generan adicción en general y su tratamiento obviamente. Ahora sí, hablando de la definición de fármaco como tal, aquí tenemos otra definición de fármaco que dice sustancia capaz de modificar la actividad celular. Hay aquí algo que vale la pena reflexionar o pensar al respecto es que un medicamento no va a crear sus mecanismos de utilización. El medicamento y el cuerpo humano ya tiene los mecanismos o reacciones que puede generarse un fármaco, puede generarnos un fármaco, la sustancia simplemente va a entrar y va a activar mecanismos que ya tiene el cuerpo en sí, no está generando una reacción desconocida por la célula, sino que está activando la célula para que ésta genere una serie de reacciones que ya ya tiene, ya es conocida para ella. Entonces, ya habíamos visto este apartado en las diferentes funciones que puede ser un medicamento, que puede ser inhibir, que puede ser estimular, irritar, ¿sí? Entonces, es básicamente la forma más simple de decir esto sería afirmar que un fármaco es capaz de estimular o inhibir los procesos de la célula, es la forma en la que va a alterar o cambiar los procesos de la célula. Y si se fijan, por ejemplo, cuando mencionamos la irritación, pues la irritación va a ser una forma de estimular a la célula, entonces todas las funciones que pueden tener los medicamentos van a recaer en esas dos categorías, en irritar o inhibir, ¿sí? Para llevar a cabo sus funciones o generar estas reacciones en cadena que se generan en cada una de las células afectadas, normalmente tendría que haber una unión entre moléculas de esa célula y el fármaco que estamos utilizando. Esta función muchas veces es reversible. ¿Qué quiere decir que es reversible? Quiere decir que así como se une a un receptor en la célula ahorita vemos más a fondo los receptores para que les quede claro, se puede desunir o desnaturalizar o metabolizar y ese espacio en el receptor queda vacío de nuevo. Hay algunos fármacos, algunas sustancias que nos generan esa unión a los receptores de forma irreversible, entonces ya no se puede reutilizar ese receptor hasta que nuestra célula por su ciclo reproductivo o lo que quieran pues genere nuevos receptores estos receptores porque los vamos a conocer como receptores farmacológicos esto es sentido común porque pues es un receptor que va a recibir un fármaco por su receptor farmacológico entonces un fármaco droga o medicamento va a tener la capacidad de unirse de pegarse a una molécula y así al unirse con esa molécula va a producir un cambio en dicha molécula y esto a su vez va a generarnos una reacción en cadena con otras moléculas integrantes de una célula y va a alterar completamente la actividad de la célula generando cualquiera de las dos reacciones que mencionamos una reacción de estimulación o una reacción de inhibición entonces los receptores farmacológicos lo vamos a citar así como tal la definición como en la diapositiva son moléculas con las que los fármacos son capaces de interactuar selectivamente generándose como consecuencia de ello una modificación de la función celular selectivamente hay que recalcarlo porque como mencionado en clases anteriores no todos los receptores son para todos los medicamentos si los receptores son como cerraduras de puertas que vienen a ser los mecanismos celulares entonces no todas las cerraduras se abren con la misma llave entonces cada fármaco va a representar una llave que abre una puerta en particular ahora bien donde están o que son más a fondo estos receptores farmacológicos pues son moléculas que integran parte de la célula y estos receptores pues se van a encontrar en la membrana principalmente en la membrana de las células por fuera de las células recuerden que en fisiología vimos que la membrana va a ser una bicapa lipídica estos receptores van a ser macromoléculas son moléculas de un gran tamaño la mayor parte de las veces son de tipo proteico o sea son proteínas son muy muy grandes en comparación a los lípidos que forman la membrana de la célula y a su vez van a estar asociados con hidratos de carbono o con algunos lípidos que van a servir para acabar de integrar ese receptor entonces esa proteína unida o conjugada con un carbohidrato y un lípido nos van a formar ese receptor farmacológico que va a ser específico para cierto fármaco droga o sustancia que puede ser tanto de origen exógeno un medicamento que nosotros administremos como de origen endógeno un medicamento o sustancia útil para el organismo que este mismo produzca entonces por eso decía yo que los fármacos que utilizamos que administramos de forma exógena utilizan vías de estimulación o inhibición que en el organismo ya existen de forma natural ahora bien vamos a analizar un poquito el proceso de interacción fármaco receptor o sea ya sabes ya los cambios o situaciones que van a alterarnos o a generarse a través de la unión del medicamento con su receptor específico aquí vamos a encontrar cuatro definiciones o conceptos que son la afinidad la actividad intrínseca el agonismo y el antagonismo siendo de estos dos de los más importantes el agonismo y el antagonismo la afinidad es la capacidad de unión o fijación del fármaco al receptor o sea qué tan fácil es que un medicamento se adhiera y con qué fuerza se adhiere a un receptor los fármacos van a tener diferentes tipos de afinidades por sus receptores algunos muy poca lo cual pues va a dificultar que el medicamento lleve a cabo el efecto que estamos buscando o algunos son demasiado afines a sus receptores por tanto generan con mayor facilidad los efectos terapéuticos deseados ahora la actividad intrínseca es la capacidad para producir una acción físico o fisio farmacológica después de la unión del fármaco al receptor o sea qué tanta capacidad qué tanto efecto tiene por decir un medicamento que tenga que se una a un solo receptor y eso nos genera el efecto que estamos buscando sería una actividad intrínseca muy elevada mientras que si necesitas activar muchos receptores a lo mejor tiene una actividad intrínseca disminuida en comparación a la anterior a la anterior